Se encuentra con nosotros Cristian Franco, él es encargado de investigación y datos en Acción Ciudadana frente a la pobreza. Cristian, qué gusto, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días. Buenos días a tu auditorio. Igualmente, Cristian, pues, sí hay datos que hay que destacar en torno a la pobreza. Ya muchas, millones de personas que han salido al menos de uno de estos rubros, sigue habiendo muchas personas, sigue habiendo mucha desigualdad, pero hay un dato alentador al menos en todo esto. Sí, efectivamente, una buena noticia, y siempre será buena noticia, es que la pobreza disminuyó. De 2018 a 2022 hubo una disminución, 5 millones de personas menos en situación de pobreza. Sin embargo, pues, también la situación actual es que uno de cada tres mexicanos sigue en pobreza, ¿no? 36% de los mexicanos presenta un ingreso insuficiente y tiene al menos una carencia social, como lo señala la metodología en México. Y también, por ejemplo, un dato que no es tan alentador es que se incrementó la pobreza extrema, ¿no? Esta pobreza que es básicamente que las personas no tienen un ingreso para comer y que tienen tres carencias sociales se incrementó. Es decir, pasamos de 8.7 millones a 9.1 millones de personas. 7 de cada 100 mexicanos no tienen un ingreso para comer. Entonces, pues, las noticias no son todas positivas, ¿no? Vemos que desde la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que en comunidades rurales, en la parte del sureste, pues, hay un incremento de esta pobreza extrema. Entonces, pues, esto presenta diferentes retos. También otro de los retos que vemos en esta medición de la pobreza es que también aumentó la carencia por acceso a los servicios de salud. Es decir, las personas necesitan un médico, ¿no?, pero no encuentran un apoyo. Y desde 2018 hasta 2022 hubo un incremento de casi el doble, ¿no? Entonces, eso nos parece alarmante. Ese tema, el del acceso a la salud, y ahí también hay que decirlo, este gobierno no supo encontrarle la cuadratura al círculo de lo que ocurrió o lo que ocurría con el Seguro Popular cuando lo desaparecen, cuando instalan el Insabi, que es un desastre como lo vemos, cuando lo cancelan hace unos meses, en mayo pasado, y ahora entra IMSS-Bienestar. Estos cambios han llevado a millones de personas a no tener poder, acceso a un servicio de salud. Ya no digamos digno, un servicio de salud, Cristian. Sí, así es, ¿no? La cobertura que venía del Seguro Popular se cayó a casi una tercera parte, ¿no? 52 millones de mexicanos tenían acceso, al menos podían atenderse. Ahorita solo son 17 millones que están en el IMSS-Bienestar y que ahora pasaron del Insabi al IMSS-Bienestar. Entonces, pues sí, es un tema que se debe de analizar, que se deben de implementar políticas públicas para revertir esta situación, ¿no? Porque la gente, pues es la gente más pobre la que está padeciendo, pues este problema. ¿Y ahí qué tenemos que hacer? Porque el presidente un poco esta misma semana reprochaba un poco la pregunta, ¿no? Que estaba mal elaborada, pero no es una pregunta como tal. Ahí están los datos y todo lo desnuda directamente el Inegi, ¿no? Son encuestas muy bien realizadas. No es una pregunta la que te lleva a ese nivel de poco acceso a la salud pública porque está mal elaborada una pregunta. Cristian. Sí, sin duda alguna, ¿no? La pregunta no ha cambiado, la pregunta es la misma, entonces por ahí no va el tema. Sino la gente no está reconociendo que tiene acceso, ¿no? La gente busca atenderse y no tiene ese respaldo de las instituciones. Entonces, pues lo que se debe de promover es, primero, desvincular el derecho a la salud, al mercado laboral, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano, entonces no tendría que estar vinculado al trabajo, ¿no? Que las personas tengan que estar en la formalidad para poder acceder a la salud, ¿no? Ese es un primer paso. Y también, pues se debe de mejorar esta cobertura del insinestar, se debe de mejorar para las personas más pobres en las comunidades rurales donde es más alta esta incidencia de pobreza. ¿Qué nos dice en la región? Estamos platicando con Cristian Franco, él es encargado de investigación y datos en Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Por regiones, ¿qué nos dice este estudio? ¿Qué nos dice del sureste? ¿Qué nos dice del centro? ¿Qué nos dice del norte y del bajío? Que son también lugares con un potencial importante en infraestructura, en desarrollo económico, en empleo. ¿Qué dice ahí, Cristian? Sí, pues tenemos dos Méxicos, ¿no? La realidad nos enfrenta a dos Méxicos muy distintos por la parte del norte, ¿no? Tenemos que los índices de pobreza son muy bajos, pero en el sur son demasiado altos, ¿no? Hay estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde la pobreza si bien disminuyó ligeramente, todavía hay porcentajes por arriba del 60% de la población en situación de pobreza, ¿no? Entonces, tenemos dos retos muy distintos, ¿no? Donde se debe seguir impulsando el crecimiento de la parte del sur, ¿no? Para que estos índices de pobreza crezcan y disminuyan a mayor ritmo. Y también la parte de la formalidad del empleo, ¿no? Donde, por ejemplo, la carencia por acceso a seguridad social en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca, todavía está por arriba del 70%. Entonces, pues es una situación muy compleja para esos estados donde se deben de hacer mayores intervenciones. En acción contra, en este frente contra la pobreza, Cristian, entre los datos que ustedes registran, ¿qué es lo que saca a la gente de la pobreza? Al menos en este último estudio, en esta última medición. ¿Qué tanto influyen los apoyos sociales, las becas y todo el apoyo que da el gobierno? ¿Qué tanto ha influido, por ejemplo, los aumentos al salario, el salario mínimo? ¿Qué tanto también influyen las remesas? Sí, pues desde Acción Ciudadana frente a la pobreza siempre hemos impulsado que el ingreso es el que puede sacar a la gente de la pobreza, ¿no? Un ingreso digno, un salario suficiente. Y de esta manera se puede erradicar la pobreza, ¿no? En esta medición lo que hemos analizado es que, por ejemplo, el salario mínimo tuvo un efecto, también vemos que en la parte más baja de la distribución hubo un incremento, ¿no? En los primeros deciles, la gente más pobre, hubo un incremento. Sin embargo, por ejemplo, esto no se ve reflejado en las comunidades rurales, donde la formalidad del empleo es más baja. Entonces, ahí es donde la pobreza extrema, por eso se mantuvo. Entonces, pues tenemos que continuar mejorando el ingreso de las familias. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, ya lo hemos visto, lo hemos analizado. Leía también un hilo bien interesante de Julio Santaella, quien fuera el director o el encargado o el responsable del INEGI, con una valoración también importante de todo lo que había sucedido con los datos conocidos por parte del CONEVAL. Pues, Cristian, Cristian Franco Canseco, encargado de investigación y datos de este Frente de Acción Ciudadana contra la Progresa. Muchas gracias, Cristian. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenos días. Buen día, Jaime. Buen día a todos, Vitorio. Hasta pronto.